¡Felicidades para todos! Festejando, ¿no? Sí, la verdad que en cierta manera es una fiesta tradicional que se hace todos los años. En el ámbito de nuestra economía no hay mucho para festejar, menos en el sector del agro y la agroindustria. La situación es muy grave. Pero bueno, los sectores de la cultura todos los años quieren expresar su mensaje. Y esto es bueno que se haga, sosteniendo esa firme tradición de mantener vendimia y de emanar un mensaje positivo, un mensaje de propuesta, un mensaje para alentar, para generar esperanza a un pueblo muy sufrido. En Marcelo Serrano, la sociedad rural, ellos tienen todo el derecho a expresarse en el marco de lo que les sucede y los problemas de la situación que tienen. La verdad que el sector está pasando un momento muy difícil. Y por ahí lo que exige al sector es presencia estatal. Y ustedes saben que desde el municipio no podemos atajar semejante de caída de rentabilidad en todo el sector industrial y el sector productivo. Yo siempre digo que hasta hace años buscábamos transferir rentabilidad del sector industrial al sector productivo. Hoy el sector industrial no tiene rentabilidad, el sector productivo tiene solamente pérdidas y esto hace que hoy estemos hablando de la subsistencia, de la sobrevivencia del sector. Es una situación límite y el gobierno nacional y el gobierno provincial tienen que generar los recursos necesarios para pasar esta etapa que ojalá terminen cambiando las políticas económicas que a nuestra región le hacen tan mal. No hay ninguna economía que funcione donde en vez de inversión en la producción el dinero va hacia la especulación financiera con tasas que no son normales en países que se desarrollan. Eso es lo que el sector está reclamando y nosotros desde los sectores públicos tenemos que escucharlo. Y eso es lo que hacemos. Es muy difícil pedirle a un productor que ha perdido su cosecha, pedirle a un productor al que no lo cubrió la lucha antigranizo, es muy difícil pedirle a un productor que los años que ha cosechado no le ha valido la fruta, pero en definitiva el pueblo de San Rafael es un pueblo que pierde la esperanza, es un pueblo que cae derrotado y nosotros no queremos caer derrotado. Y nuestro mensaje es de seguir insistiendo, de seguir trabajando, de trabajar noche y día, de hacer el gran esfuerzo para que nuestro San Rafael se desarrolle y crezca. Entonces en ese sentido lo que mejor que podemos darle a nuestro pueblo en un evento como este es una caricia al alma de nuestros productores, un mensaje de esperanza porque yo soy un hombre que tiene esperanza y quiero transmitirla a cada lugar que puedo.